¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de Horse Fever. Horse Fever es un juego de apuestas de caballos y es un juego que, bueno, en un principio, por esto de las apuestas, puede recordar un poco a Camel Cap, pero vamos a huir de esa línea, ¿vale? Es un juego más estratégico y con más decisiones que lo que es el Camel Cap, que es un juego un poco party game. En ese sentido, Horse Fever tenemos que adivinar al caballo que va a ser el ganador de la carrera y para ello, pues, tenemos que poder usar toda clase de trucos, ¿vale? Podemos amañar carreras, podremos, bueno, pues hacer diferentes cosas. Como veis, es un juego que tiene bastante estrategia y que va más largo, ¿vale? Se dispara un poco la duración en comparación al Camel Cap, si lo estamos comparando con un juego también de apuestas, porque en este Horse Fever se va la duración hasta, aquí lo veis, a unos 90 minutos por partida, ¿vale? Es un juego que admite de 2 a 6 jugadores, bastantes jugadores y recomendado de 10 años en adelante. Un juego que ya tiene unos añitos, es el 2010 y que tiene también varios premios a sus espaldas, menciones, galardones, ¿vale? Entre los cuales, bueno, pues nos destaca aquí unos cuantos sellos, ¿vale? Un juego que también está en multidema y que nos llega en castellano gracias a Morapiaz. Bueno, lo de Horse Fever es que admite, pues como veis, un alto número de jugadores, hasta 6, y bueno, que siempre la emoción de las apuestas, las carreras, pues siempre quedará ahí. Se presenta en esta caja un poquito más pequeña de lo que estamos acostumbrados a abrir en el canal, y bueno, pues ya vamos a pegarle el tijeretazo correspondiente y vamos a ver lo que nos trae en su interior. Abrimos por aquí, por el lateral. Y bueno, pues Horse Fever, sí, como os digo, a lo largo del tiempo ha recibido bastantes críticas positivas, muy buenas, y es un juego que, bueno, pues me he animado también a hacerme con él, porque, bueno, pues el elevado número de jugadores que admite también hace que vea Mesa, pues con bastante facilidad, y que, bueno, un juego de apuestas yo creo que siempre está bastante bien. Bueno, lo primero que nos encontramos es con el tablero, que vamos a abrirle. Y bueno, como no podía ser menos, pues nos encontramos con un circuito de carreras, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, pues espacio para las diferentes cartas que va a haber, y los diferentes caballos supongo que correrán, pues, por su línea de color. Y bueno, arriba también tenemos, pues, con un pequeño track, ya veremos en la vida reseña cómo funciona y cómo se van moviendo los, bueno, pues los caballos y cómo vamos apostando por ellos y demás. Y ya nos encontramos aquí debajo, pues con el manual, vamos a, tenemos el manual, el juego está en multidioma, como veis está ahora completamente en castellano. Y, bueno, pues tenemos un manual a todo color, con los diferentes ejemplos, ilustraciones, juego avanzado, bueno, y luego aquí va a hacer la descripción de las cartas, ¿vale? Cartas de acción, no es un manual muy extenso, aunque sí que tiene bastante texto, pero bueno, es mucha descripción también de las cartas y básicamente son 12 páginas, ¿vale? Teniendo en cuenta que la última es una leyenda de los símbolos que trae el juego, al ser multidioma, pues, supongo que tengan menos texto y más símbolos. Y a partir de la página 9 ya está describiendo las cartas, ¿vale? Luego un modo avanzado, así que tampoco debe ser muy complicado, no debe ser muy, muy denso, ¿vale? Este manual no debe ser un juego muy, muy espeso. Y, vale, una vez visto el manual nos encontramos con una lámina de troqueles con los diferentes premios, diferentes colores, podios, hojas de laurel. Y aquí, bueno, pues sin ningún tipo de cuna, básicamente la cuna está muy simple. Tenemos bolsitas sueltas para guardar los materiales. Tenemos billetes, ¿vale? Esto está genial y está muy currado, me gusta bastante para las monedas. Así que es verdad que también se desgasta bastante más con el uso que los típicos contadores de dinero. Y aquí tenemos las miniaturas que representarán los caballos, ¿vale? Los caballos de diferentes colores y dados de madera especiales con, en lugar de número, pues con colores. Bien, aparte de todo esto nos encontramos con dos mazos de cartas. Vamos a abrir uno de ellos. Y, bueno, pues supongo que aquí tendremos los diferentes eventos, las diferentes cartas que podremos jugar, cuyo significado habéis visto que tenemos al final del reglamento, ¿vale? Con esto pues iremos haciendo las apuestas y demás. Los diferentes tipos de caballos, los diferentes tipos de caballos, Virtus Alba, The Blue Blood, como veis. Y luego, bueno, pues símbolos, números. El juego no tiene texto, es independiente del idioma, pero bueno, le podéis conseguir en Matagot, en Morapiaf, en castellano, ¿vale? Sin ningún problema. Y, bueno, y esto es lo que trae este Horses Fever. Como veis, pequeñito el juego, un poco de aire en la caja, tablero, unos pocos contadores y cartas. Y un juego de apuestas, de carreras de caballos, de 90 minutos, que admite hasta 6 jugadores. Ya os digo, un poco más tono, más serio, más estratégico, huyendo de lo que es un poco el party game que nos trae Camel Cup. Así que nada, espero que os haya gustado este unboxing, que os haya atraído la atención y que tengáis ganas de ver la futura video reseña para ver cómo funciona este Horses Fever. Por mi parte, nada más. Deciros que nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta pronto. Gracias.